Calle Polti al 1300, que se estaba llevando a cabo una discusión familiar. Por tal momento se hace presente el personal policial de nuestra comisaría de morteros en el lugar y en principio luego entrevistar a una mujer dentro de una vivienda a través de una ventana la cual manifestaba que sí había una discusión y que había sido agredida por su pareja que se encontraba dentro de la vivienda también. Ante ello el personal policial intenta hablar con el masculino que es la pareja de la señora para pedirle que desistiera de esta actitud de la discusión, de la agresión ante la señora ante lo cual el hombre saca un arma larga que en ese momento el personal policial divisa como un tipo carabina y efectiva unos disparos hacia el personal. Ante ello el personal policial como primer proceder saca a la señora del lugar junto a su hijito de 6 años para preservar obviamente su integridad física y a continuación una vez que los puede dejar seguros alejados de la vivienda a la señora con su hijito empieza una especie de negociación con el masculino pidiéndole que desista de la actitud de agredir a través de estos disparos que realizaba con esta arma larga a lo cual el masculino no hace caso a la orden que realiza la policía y realiza nuevamente otros disparos impactando en el móvil policial para lo cual ya en estos casos tenemos un protocolo de actuación con el uso racional de la fuerza pública donde el personal policial lo activa sacando en ese momento una escopeta que tenemos para tal fin con postas de goma justamente para evitar lesiones graves y en reiteradas oportunidades se le vuelve a solicitar al masculino que dejara el arma en el cual tenía apuntando el personal y para que ya se calmara la situación nuevamente el masculino vuelve a disparar contra el personal para lo cual se realizan unos disparos con las puestas de goma por parte del policial logrando con ello la prevención del masculino Este sujeto se encontraba en el interior de la vivienda estaba en el techo de la propiedad ¿Cómo fue la detención? En principio estaba en el interior de la vivienda el masculino y luego se sube al techo de la vivienda y de allí le continúa haciendo disparos al personal policial ¿Cómo proceden a la detención? ¿Ingresan los efectivos a la vivienda? ¿Qué existió en su momento? Cuando se hacen los disparos hacia el personal que se hace de una técnica que le llamamos de rebote para que no impacte en directo a la persona más allá de que son puestas de gomas lo cual como repito no realizan heridas de gravedad para lo cual el personal policial está capacitado para llevar a cabo este tipo de maniobras se logra la prevención del masculino en el techo él suelta el arma una vez realizados los disparos suelta el arma, se entrega entonces se puede lograr la prevención del masculino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!